Hola bro, vamos a empezar a grabar el gameplay, como tal, acabo de descargar este juego, tengo una misión, tengo que ver que hay problemas en grabar, pero esperemos ya no puedo verlo, este juego se llama Album Guest, no tiene mucho que salió, de hecho está en la versión beta por así decirlo, pero pues va jalando muy bien, la verdad es que yo lo he estado probando, es la primera versión que hago, ahorita les voy a enseñar a mostrar fácilmente lo que voy a hacer, está fluyendo muy bien, lo que yo les recomendaría es que tengo un teléfono de gama alta, o gama media, y sin problema les voy a cobrar, la verdad es que yo tengo un Samsung 6x, y pues sin problema no tiene lag, mucho menos, ahorita les voy a mostrar, y pues esto, que aparte de este gameplay, es enseñarles más o menos de qué trata este juego, literalmente somos unos ladrones, eh, asaltando bancos, esculpando de la policía, bueno entonces, pues ya, vamos a empezar, vamos a grabar un banco, entonces estamos en el... Vamos a grabar un banco, entonces esta quien es el objetivo sinutar, vamos a grabar el mango que te prepara ¡Gracias! 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 Como podrán ver, no tiene disparo automático, entonces eso es muy bueno. Simplemente tengo el que yo apuntar a todos los ojos. Y eso se mueve bastante. ¡Gracias! 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 Y como les comentaba chicos, esto fue Armageddon. Es el gameplay que traigo de hoy bueno esta noche para ustedes. Y como se podrán haber fijado, corre bastante bien. No hay ningún tipo de lag, ni mucho menos. Y como podrán ver, también pueden personalizarse. Ahora tengo una nueva máscara. Igual esta se desbloquea en un minuto, la verdad es que no tarda nada. Entonces también, eso es bueno. Un punto bueno con esto. Ahí está, entonces. Un minuto. Vamos a ponerlo. Estoy... Me metí a ver varios comentarios de este juego. Y... Y al parecer, perdón, me lo recupase el dinero también. Para mejorar las armas también. Creo que no compras cosas. Entonces... Y la verdad es que fluye muy bien este... Este juego, la verdad es muy bueno. Muy interactivo. Y pues nada chicos, sería... Pues por hoy todo. Este... Ya estaría viendo que otros juegos les estaría subiendo. Igual yo creo que haría otro tipo de... De este mismo... Eh... Pues para que sigan viendo más... La actividad de este juego. Y la verdad es que cada uno de ellos. Para hacer una versión de pack. Es un minuto. Y pues bueno chicos, eh... Esto sería todo. Os estaré viendo en el siguiente video. Y pues muchas gracias por verme. Like y suscríbanse. Y por favor, compartan el video. Hasta luego.